¡Hey, mis amores! ¿Cómo están? Cambié de sed, díganme gracias. Ahora están en mi cama, así que bienvenidos todos. Espero que este mensaje los encuentre muy bien, muy bendecidos a todos, por supuesto, llenos de amor, de paz y de mucha alegría. Y bueno, hoy les voy a hablar de un tema súper interesante que me han pedido muchísimo, incluso me llama mucho la atención porque alguien me puso en un video que yo subí con Luna, oye, Luna será así de inteligente por todos los suplementos vitamínicos que tú le das y yo, mmm, ese es un buen video y un buen punto para grabarles a mis amigos de Facebook. Si ustedes me siguen desde hace un tiempo o hace unos años o días o meses, se han dado cuenta que yo utilizo unos productos que se llaman Manatec. Son unos productos de los cuales yo puedo, mejor dicho, meter las manos al fuego porque por mi experiencia, por experiencia de todas las personas que viven bajo este techo, somos personas, a Dios gracias, muy saludables, nuestro sistema inmunológico es muy fuerte. Y les cuento una cosa, Luna tiene casi 20 meses y a Dios gracias, toco madera, no le ha dado ni siquiera una gripita, no le ha dado ni siquiera unos moquitos, o sea, no le ha dado ni una alergia afortunadamente y yo sí creo que es por todos estos productos que yo le doy. Ojo, no le doy una cantidad, le doy dos. Pero antes de decirles cuáles son esos productos, les cuento que yo, desde que estaba embarazada, tomé también estas vitaminas. Yo no tomé las vitaminas prenatales que te manda el doctor o que te mandan a comprar aquí en GNC o en cualquier farmacia. No, señores, yo tomé estas, que obviamente a muchas mamitas les da miedo porque, ay, el doctor me dijo que tomara esto. Bueno, yo tomé estas, ¿por qué? Porque tienen ácido fólico, que es lo que la mujer embarazada necesita, y el hierro, que es sumamente importante. Entonces, bueno, eso es una información para otro video, ya les contaré cuáles son esas vitaminas, pero vamos a hablar de las vitaminas que yo le doy a Luna. Se llaman Ambro Tox, ¿ok? Esto es un polvito que ya les voy a leer exactamente lo que hace, porque no me lo sé de memoria. Lo único que sé es que se lo doy a Luna desde que tiene seis meses. Entonces, se lo doy en su tete, en su lechita, esto trae, ya se me está acabando, ya tengo que pedir, esto trae una cucharita, entonces yo lo que hago es que le pongo como la mitad de la medida, ¿ok? Y eso se lo echo en el tete una vez al día. Esto lo estoy haciendo con ella desde que tiene seis meses. Ojo, también siento, creo y no, doy fe a que ella también es tan saludable, porque desde que estaba en mi vientre, yo la cuidé dándole muchas vitaminas y estimulando su crecimiento, su cerebro y todo con estas vitaminas. Pero bueno, volvamos al Ambro Tox, aquí se los dejo. Este amigo de nosotros, de la casa, que también mi hijo lo toma, yo también lo tomo, de hecho, y mi esposo, pero en pastillas, ya les voy a mostrar lo que hace. Estudios clínicos realizados por terceros indican los siguientes beneficios para los polvos Ambro Tox. Pueden mejorar la memoria y la memoria de reconocimiento. Pueden mejorar el estado de ánimo y reducir la irritabilidad. Hago un paréntesis, a mí mucha gente me pregunta, ¿a Luna no le dan pataletas? ¿Luna no está irritable? La verdad es que no ha sufrido de berrinches ni nada de ese tipo de cosas como los que sufrió mi hijo, por ejemplo. Entonces yo digo, o sea, de verdad, hace un efecto increíble este polvito. Bueno, la memoria, Luna tiene la verdad una memoria increíble, recuerda las cosas muy bien. Respaldas tu sistema inmunológico, lo que les estaba hablando, así como una apropiada función de los órganos. Ayuda a respaldar una función apropiada del sistema digestivo. Afortunadamente todos, y bueno, estoy hablando de Lunita en este caso, le funciona su sistema digestivo muy, muy bien. No hemos tenido ningún problema que si está durita, que si está sueltica, que si... No, o sea, desde que nació todo ha sido súper bien. Promueve la salud gastrointestinal. Así que, mis amores, más clara no puede estar esta información. Estos no son unos productos que se venden en cualquier lugar. De hecho, si están interesados, yo les puedo mandar el link porque hay que ser miembros o ustedes pueden entrar a la página y comprar como guest sin ningún problema. Pero pues me avisan y de todas maneras aquí les voy a dejar la información, el link que pueden entrar, pueden buscar las cositas que quieran comprar. Y bueno, el otro producto que le doy a Luna son los probióticos, ¿ok? Que son... Aquí está la cajita. Vienen así. Perdón, ahí se los muestro mejor. Aquí yo lo tengo separado. Pero bueno, vienen así en estos sobrecitos. Yo lo que hago es que este sobrecito, por ejemplo, me dura como una semana. Porque lo que hago es que echo el polvito como en la puntita de un cuchillo y ese poquitito es lo que le he hecho en su tete, en su leche. También se lo pueden poner en el agua, en el jugo. Yo se lo doy en el tete pues porque desde chiquita se lo doy así y ella ni cuenta se da, ni lo siente, ni nada. Entonces, ¿qué hacen los probióticos? Apoya el equilibrio natural de bacteria benéfica para mantener una digestión saludable. Pueden proteger en contra de las alteraciones digestivas y molestias. Pueden proteger en contra de las alteraciones digestivas y molestias intestinales ocasionales. De hecho, si yo me siento mal del estómago o cualquier cosa, si algo me cae mal, me tomo un probiótico de estos y la verdad se me quita el malestar. Como, o sea, para adultos te puedes tomar el sobrecito entero. Dice, promueve la función inmunológica natural. Y bueno, mis amores, esto es para mí súper importante. No me puede faltar en la casa. O sea, yo de verdad lamento no haber conocido estos productos antes. Pues cuando tuve a mi hijo, hoy en día pues sí le doy estas vitaminas y él sí las toma. Pero pues no es lo mismo, ¿no? Los bebés, los primeros dos años de vida son tan importantes que los formemos a una nutrición saludable. Que cojan buenos hábitos alimenticios porque al final eso es lo que les va a gustar el resto de la vida, ¿no? No es que no le des azúcar porque, ay, porque se van a engordar. No, es simplemente que le estás haciendo un favor a tu hijo o a tu hija. Si no prueban el azúcar, pues qué maravilla porque si no lo prueban antes de los dos años, después de los dos años si lo prueban, pues no va a ser algo así como que el paladar está acostumbrado a comer. Entonces va a ser como que no les va a importar o no lo van a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, no quiero intagar en ese tema porque cada padre sabe lo que hace con sus hijos. Pero yo les puedo decir, por lo menos entrando en este tema de las vitaminas, que a mí me ha funcionado muchísimo, que sí creo que tiene mucho que ver el por qué Luna es así de inteligente, el por qué ha sido tan saludable. Y nada, yo, ustedes saben que les quiero compartir todos estos secreticos y para mí ayudarlos a ustedes es una satisfacción muy grande. Así que espero que este video les guste, les sirva y que tomen nota. Y ya saben, les voy a dejar aquí el link en donde lo puedan conseguir. Pueden entrar y comprar como guest o se pueden hacer miembros, como ustedes quieran, ¿ok? Les mando muchos besitos y a pensar muchísimo en la salud de nuestros hijos, a alimentarlos bien, a cuidarlos bien, que son nuestro futuro. Les mando besos.